¡Arriba, arriba! Este taller de Cuecas Bravas no se realiza solamente previo a septiembre, sino que es durante todo el año. Eso para nosotros es muy importante destacar de que el interés por nuestro baile nacional es de interés para toda la gente, tanto adultos, niños, jóvenes. El grupo de gente que viene a este taller son alrededor de 30 personas. Lamentablemente también tengo que señalar que la mayoría son mujeres, así que ustedes, amigos maipusinos, a los hombres, acérquense acá porque hay muchas mujeres que tienen que bailar entre ellas. Los invito cordialmente los días jueves de 19 a 21 horas durante todo el año a que vengan acá. Es un espacio de esparcimiento, un espacio de entretención, la cual van a aprender a bailar este maravilloso baile de la Cueca Bravas. Este taller básicamente está enfocado a la comunidad, a entregarle las fórmulas de transporte y movimiento, desplazamientos que necesitan conocer para poder aprender a bailar nuestra hermosa Cueca Urbana. También darle a conocer los componentes musicales que tiene la Cueca, de alguna manera la poesía, cuáles son las diferencias entre una y otra Cueca de distintos, por ejemplo, nombres, la Cueca Chora, la Cueca Brava, la Cueca Porteña. Para mí es súper importante como chilena el poder estar acá en este taller, el poder efectivamente conocer y reconocer nuestras raíces y el poder aprender también a bailar esta hermosa Cueca que lamentablemente no para todos es fácil, pero que intentamos hacerlo de la mejor forma posible. ¡Gracias!